Aleluya Gracias Señor por las oportunidades De grabar en producción número 5 Cantante Marcos Osorio y el teclado Son muchas las aflicciones del cristiano en esa tierra Y cuando se siente triste mejor se pone ahora Son muchas las aflicciones del cristiano en esa tierra Y cuando se siente triste mejor se pone ahora Hermano porque estás triste a causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor hay Hermana porque estás triste a causa de tu problema Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor hay Aleluya Hermano y hermana Si no te pones triste Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está La Nueva Jerusalén es una gran ciudad Que tiene sus calles de oro y hermoso mar de cristal La Nueva Jerusalén es una gran ciudad Que tiene sus calles de oro y hermoso mar de cristal Hermano porque estás triste a causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Hermana porque estás triste a causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Y aleluya Hermano y hermana No te pones triste Ora al Señor Amén Amén